El primer evento post-pandemia, Fiesta Hello Valencia. Fiesta Hello Valencia. Como veis había mucho gel antes de entrar, tanto en formato spray como en formato gel líquido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vemos aquí el vestido precioso, los taconcitos y a ver el bolsito. Me encanta. ¿Y el anillo ahí? ¿Cómo te llamas en Instagram? ¿Qué tal? Perfecto. ¿Vale? Nos vemos ahí. Chao. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El pasillo central era la zona común a todos los invitados en la cual podíamos conocer a otras personas pero siempre y cuando llevasemos la mascarilla. A los lados de ese pasillo central había mesitas acondicionadas para poder disfrutar de la velada junto a tu grupo de amigos. Ahí podías quitarte la mascarilla y disfrutar de la cena. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vamos a ver el video! ¡Ahhh! 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 ¡ Earthquakea, 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 Earthquakea! ¡Ahhh! ¡Ay, aj. ¡Ay, aj. ¡Ay. Hola, estoy girando. Hola. ¿Me vas a ir a la de abajo? Sí, sí, sí. ¿Me veo a la de abajo? Y aquí el detalle de la pulsera. Y el bolsito, a ver. Como veis, este año también hemos disfrutado mucho de la invitación de Hello Valencia teniendo un ambiente relajado con una música extraordinaria en directo y unos invitados de lo más elegantes. Gracias por ver el video.